Porque hay aguas internas, aguas subterráneas en todo el sector de Villa de la Cruz. De los postes, ¿qué se ha hecho exactamente para evitar que estos estén en riesgo o se tome alguna prevención? No ha hecho ningún trabajo la alcaldía, lamentablemente no ha hecho ningún trabajo. Aquí había un muro de contención. El muro de contención llegaba hasta este cordón. Se ha deslizado ya casi dos metros el muro de contención. ¿En estos días vino alguien para anunciar que se va a hacer el cambio de postes? ¿Se va a mover algo? El cambio de postes no, no se está movilizando nada. Este lugar de aquí era antes basural, no era tierra firme, entonces era relleno nomás. Como la casa de arriba, primero ha empezado de arriba, no ha empezado de aquí. En todas las casas se hace de, como ese es un barranco, se hace de... Se ve humedad en las paredes. Se está saliendo, por eso se ha rajado todo esto ya, es como estamos mostrando. Este paso incluso ustedes lo han cerrado, para que no entre ya nadie. Ya no, ya no, por ejemplo, ya he sacado aquí, ya no quiero subir porque las gradas ya están. Y cuando subimos, bajamos las gradas y empieza a sonar de aquí de mi cocina el piso ya. Por ese momento ya no estamos, anoche ya estamos afuera, estaban los vecinos ya visto que estábamos ya afuera sentados. ¿No está seguro de que sí, señora? Sí, pues ya no estamos entrando, ya nada, todos ya nos hemos salido. En las últimas horas hubo movimiento activo en esta vivienda. La ventana se ha doblado, los vidrios se han reventado y como prueba de esto, la humedad está entre las rajaduras. Que incluso botellas que estaban arrimadas aquí han caído, se han roto y las grietas denotan que este lugar no es un lugar seguro para habitar. La familia y las personas que habitan este inmueble están desalojando de a poco, como pueden, con tal de poder salvar algunos bienes y sobre todo la vida misma. En instantes estaremos haciendo seguimiento y dando novedades de lo que sucede en Vino Tinto, pero ahora nos vamos al sur de la ciudad, Aranjuez, Mayasa. La comunicación, principalmente vehicular en esos lugares, es muy complicada. Miren las imágenes, vemos lo difícil que está haciendo trasladarse de un lugar a otro para los ciudadanos que viven en Aranjuez y Mayasa. Tienen que hacer filas para pasar y el único ingreso peatonal por el momento es el denominado Sendero del Águila. Hay molestia en los vecinos porque incluso el paso por este lugar no es rápido.